El color de tus ojos Despertó mi interés Solo tengo ganas de verte otra vez El que no está prohibido Quizás te animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se rompió mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón En cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad ¿Qué me estás tomando? ¿Qué me estás tomando? Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras de piedra ¿Qué me estás tomando? ¿Qué me estás tomando? Esto que siento No sé puede ni conozco Y si ves que me sonró Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué me estás tomando? Por no enojo Que de ti me inojo ¿Qué me estás tomando? No sé si te ha pasado, que si me hubiera, te viera, te lo he gastado mi hijo sin parar. Y si ves que me sonrojo, si me burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré, yo solo sé que de ti me enamoré. No sé si te ha pasado, que si me enamoré, yo solo sé que de ti me enamoré.